Estamos entrando en la segunda fase de la pandemia del COVID-19. Después de cuatro semanas de intenso confinamiento, hemos observado un descenso marcado y paulatino en los casos incidentes, pero nos queda el segundo reto, que es la vuelta a la normalidad. Desde el hospital clínico y en colaboración con IDVAPS, con ISGlobal, con CRG, pretendemos desarrollar test propios, test desarrollados en la casa, para poder garantizar esta vuelta a la normalidad, esta identificación de la inmunidad de la población y tener todas las garantías a la vuelta a la normalidad. Para obtener o para generar el primer objetivo, que es aumentar la capacidad para realizar PCR, hemos incorporado una serie de robots que se están a día de hoy actualizando o estandarizando, para poder realizar unas 2.400 determinaciones diarias mediante PCR. En cuanto a la determinación de anticuerpos, estamos intentando establecer una técnica de lisa, permitirá también determinar la respuesta inmunitaria de los individuos que han tenido o que han pasado la COVID-19. Una de las pruebas más eficaces en la lucha contra el coronavirus es la detección de anticuerpos. Una prueba que permite detectar si una persona ya ha tenido coronavirus es inmune. Por eso estamos poniendo en marcha un sistema de expresión utilizando líneas celulares específicas que nos permitiría producir la cantidad de proteína necesaria para un ensayo inmunomasivo en pocas semanas. Estamos apostando en el hospital por desarrollar pruebas de inmunoensayo, sobre todo las más conocidas son los ELISAS, donde nos permiten incrementar esta capacidad de detección a través de desarrollar, ya sea pruebas que puedan ser más o menos comerciales o nuestro propio ensayo. Para poder aumentar la sensibilidad de los ensayos inmunológicos, hemos apostado por una tecnología Luminex, que es de carácter multiparamétrico, que significa, permite detectar diferentes tipos de inmunoglobulinas, permite en una sola muestra detectar múltiples respuestas y aumentar nuestra precisión a la hora de detectar gente positiva. Agradecemos realmente toda tu colaboración, porque consideramos que es esencial en este retorno a la normalidad después de este mal sueño que ha sido la pandemia por el COVID-19. Muchísimas gracias por tu colaboración.